Hola que tal, se nombro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esa vez les traigo más filtraciones de esta semana Pero primero quería recordarles que ya está disponible oficialmente la noticia de la nueva caja Crusaders Battlegrounds, ya está en el juego por si lo quieren ir a ver Yo aquí nada más les voy a presentar la intro de cuando salga la caja Así que vamos a verla de una vez All new main box número 2, it's here Crusaders Battlegrounds, no tiene sonido así que no Esto fue proporcionado por Jan Stranger en nuestro Discord Así que si quieren unir ahí está en la descripción del video Pero bueno, ya es todo, eso es toda la presentación de la siguiente main box Pero bueno, ahora sí vámonos a algo nuevo que es Tristan El evento de Tristan ya está muy cerca Justamente cuando acabe Jessie va a aparecer Tristan Y bueno, ya también ya está la imagen de Victoria de Tristan Digo, esta ya la habían usado para el evento anterior Pero no salía la Victoria porque siempre perdía a Tristan Entonces, ahora sí ya es oficial, esta es la imagen de Victoria de Tristan Y bueno, también ya está su nombre Así que prácticamente tarde o temprano lo vamos a tener desbloqueable En este evento no va a ser desbloqueable, ojo Pero posiblemente en el futuro De hecho estoy casi seguro que este va a ser el único evento de Tristan Y luego para el siguiente ya va a ser desbloqueable Tal vez ves por un duelómetro Así como fue Cyrus y así como fue Bones Tal vez así den a Tristan Así que es muy probable que ya para el siguiente ya sea desbloqueable Y bueno, nada más un detalle Este, por si quieren ver este banner precisamente Pueden irse ahorita al catálogo de cartas Estamos en el Crierior Studio O sea, en el estudio de cartas Vayan hasta el catálogo de cartas Y aquí pongan en buscar Pónganle pequeño guardián Pequeño, bueno así lo vamos a poner, peque Pónganle pequeño guardián Y pónganle cómo obtener en la parte de arriba Ah, déjenme quitar el banner nada más Que es precisamente lo que queremos ver Pónganle cómo obtener Y ahí les va a aparecer precisamente el mismo banner que les estoy mostrando Aquí está Eso quiere decir que pues ya está prácticamente programado De que también vayan a dar esta carta Ahora sí, vámonos a las cartas que va a dar Tristan Bueno, en realidad aquí aparecen todas las cartas también de la caja nueva Esas son todas las cartas nuevas que están apareciendo Pero si se fijan en la tercera línea Están un montón de URs Todas esas son las URs de la caja Esas ya las sabemos Y la primera carta Es el Ciber Comandante Obviamente la pusieron en esa línea Porque es prácticamente como si fuera una carta secreta Es la carta más poderosa Es como si fuera un dios egipcio Entonces obviamente tenían que ponerla en una línea Donde subieran puras URs Así que pues es la carta más importante de Tristan Entonces hay que conseguirla Sí o sí Porque se van a hacer decks o de casco en ella Pero bueno, vamos a seguir En la línea de arriba La segunda línea Hasta lo último están los dos Roboyarus Roboyaru normal y Roboleiri Roboyaru lady algo que así se llama Pero bueno Luego tenemos la primera carta rara Déjenme ponerla Una vez Es Volcanic Kong Es un monstruo de cuatro cedillas Milito sin ataque Más o menos Dice Cuando esta carta inflige daño de batalla A tu oponente Manda una carta del tope de su deck A su cementerio Por cada monstruo de luz Boca arriba que controles O sea Mínimo vas a mandar uno Ya que este es un monstruo de luz Mínimo mandas una carta A su cementerio Desde el tope de su deck Pero bueno Es una carta rara Así que está bien Las siguientes dos cartas Son las fusiones De los Roboyarus Super Roboyaru Y Super Roboleiri Entonces no hablaré de ellas Porque pues Las pueden buscar las pedas también Así que No hay problema Pero bueno Las siguientes ahora si ya son Las super raras Primero es Battle Guard Rage Es una carta continua De trampa Activa esta carta Seleccionando Un monstruo guerrero Que controles Este gana Mil puntos de ataque Monstruos destruidos En batalla por este Regresan a la mano En lugar de ir al cementerio Bueno Creo que eso es como Algo negativo Y lo dice Cuando esta carta Ah no Cuando ese monstruo Deja el campo Esa carta es destruida Ah pues Está bien Como para un deck De autoduelos ¿Por qué? Porque es un Mil de ataque Extra sorpresivos Y es como una carta de equipo Luego tenemos Versed Gorilla Cuatro estrellas Dos mil de ataque Yo tenía esta carta en físico Dice Cuando esta carta Está boca arriba En posición de defensa Destruye esta carta O sea Se no puede estar en defensa Esta carta Debe atacar Si es posible O sea Siempre que sea posible Tiene que atacar Es lo único Negativo de ella Entonces Un controlador de enemigos La puede matar fácilmente Porque la pone en defensa Y listo Bye Se acabó El Gorilla Entonces Está bien para autoduelos Como dije Estamos entrando en la era De los dos mil Igual Este tiene efecto negativo Pero pues La caja Ya también tiene un monstruo En mil novecientos cincuenta Vanilla Entonces Muy pronto Seguramente va a salir El primer monstruo De dos mil Vanilla Tal vez sea en la siguiente Caja grande Que salga el primer monstruo Vanilla De dos mil Luego la siguiente Es Millennium Shield Cinco estrellas Tres mil de defensa La verdad La verdad es que Pues es como Un laberinto Lo único Diferente Es que te cambia Cambia el tipo En lugar de que sea Roca Este es guerrero Luego tenemos Yujo Friendship Esta es la carta UR La única carta UR Que va a dar Y dice Ofrece a tu oponente Un apretón de manos Si el acepta Los puntos de cada jugador Los puntos de vida De cada jugador Se convierten En la mitad De los puntos de vida Combinados De ambos O sea Hace un promedio Si tienes la carta Unidad En tu mano Muéstrala Entonces tu oponente Debe de aceptar El apretón de manos O sea Si o si Va a aplicar el efecto Pues la verdad Lo único malo Es que tu oponente Puede aceptar o no Entonces Si no tienes unidad Esta carta Pues quedaría Como que a flote Y bueno Se me hace un poco raro Que pongan esta carta Para Tristan Ya que pues Muestra a Joy Y a Yugi Pensaría más Que hubieran dado Símbolo de amistad Pero bueno Supongo que quisieron Poner esta Para completar Lo de la unidad Que ya la tenemos En el juego De hecho Si quieres ver La carta de unidad La puedes buscar En el catálogo De cartas Ya sabes Y bueno Hablando de Símbolos de amistad Si se fijan En la primera línea De cartas En la parte de en medio Está Símbolos de amistad No sabemos En donde Vayan a dar Esta carta Pero pues ya está En el código del juego Tal vez vaya a haber Otro evento De algo O tal vez Cambia cartas No sabemos exactamente En donde vayan a dar Esa carta Pero también ya está Ya vamos a obtener Pues prácticamente Las tres cartas Que simbolizan La amistad De los De la primera La generación De Yu-Gi-Oh Bueno Si es que no se me olvida Alguna Porque según yo Nada más eran Esas tres Unidad Yu-ho Friendship Y símbolos de amistad Según yo eran Las únicas tres Pero igual Ahorita en los comentarios Ustedes me pueden poner Que otras cartas Salen Los personajes Que simbolice Sus símbolos de amistad Y bueno También para agregar A lo de Tristan Les voy a mostrar Un poco Los audios Perdonen si se Si se distorsiona Un poco la imagen Pero es que como tengo El OBS Abierto Pues se empieza a distorsionar Las imágenes De que están abajo Del OBS Precisamente Pero bueno Déjenme moverlo un poco Para que no se distorsione tanto Y ustedes lo puedan ver bien Primero empecemos Por este audio El número 35 Vamos a Abrirlo Escucharlo Ok Todos estos son de Tristan Todos los que dicen B0 B00 B0 29 Son de Tristan Pero bueno Vamos a ver también Este que me parece Un poco gracioso Tristan también se Va Va a hacer cosas de mono Así que Pues bueno Va bien Y luego Algo un poco interesante Primero les voy a mostrar Bueno voy a dejar que escuchen Las cosas de Victoria O sea Lo que hice de Victoria Contra duelistas Contra algunos duelistas Eso es contra Yugi Lo que dice cuando le gana a Yugi Eso también es lo que dice cuando le gana a Joy De hecho si se fijan todas tienen Lo primero es su código Que es B0029 Que significa Tristan Y luego el 28 Significa sonido de victoria Y bueno vamos a ver los siguientes Creo que eso también es para Joy O sea ya vieron que lo de Joy era muy corto Y luego el siguiente es Tea perfecto Esas son las únicas interacciones que tienen Contra Yugi, contra Joy y contra Tea Pero vamos a ver el último Antes cambie Ok acaba de decir Duke Quiere decir Duke Devlin Muy probablemente esto nada más sea Frase de victoria general Que no vaya a ser Precisamente para Duke Devlin Pero bueno también dice esto Eso también es complemento de lo mismo de Duke Entonces le está diciendo de que Duke Pues quédate animándonos desde afuera Está un poco raro eso Pero bueno vamos a ver también Si si va a aparecer Duke Entonces en las de derrota también debería aparecer Y las de derrota son precisamente las 29 Aquí están las 29 desde aquí Pero vamos a ir a ver un poquito más abajo Que son cuando ya empiezan a aparecer Las de Yugi, Joy y Tea Vamos a ver Ok y el complemento de Yugi Ahí está Esas son las dos de Yugi Cuando le gana Yugi Esa es la de Joy Perfecto Y esa es la de Tea Entonces la siguiente debería ser la de Duke Si es que realmente va a salir Duke Vamos a ver No dice nada acerca de Duke No dice el nombre de Duke Pero si dice algo relacionado a juegos Entonces también da la impresión De que si sea contra Duke Y bueno ya el siguiente ya es número 30 Entonces ya no es parte de las victorias y derrotas Ahí ustedes díganme en los comentarios Que es lo que opinan de esto Muy probablemente nada más sean frases de Genéricas de victorias y derrotas Pero bueno eso ya lo veremos Una vez que salga Tristan Podemos enfrentarnos con todos los duelistas Y cuando lo derrotemos O cuando él nos derrote Si no dice ninguna de estas dos frases que les mostré Que es la de juegos Y que es la de Duke Significa que están guardadas Y significa que posiblemente vaya a salir Duke Devlin En el futuro Pero bueno si no de todas maneras podemos hacer El nuevo meme Ahora que ya no tenemos el meme de Tristan De que queremos que salga Ahora podemos hacer el meme de Duke Devlin Que queremos que salga Así que el mismo Konami cabó su tumba Pero bueno ahora si vámonos a los binarios Los binarios nos dicen algunas cosas Primero están todos los binarios De las nuevas conversaciones que tienen Los personajes con Honda Que es Tristan precisamente Está lo que dice ahora Ansu contra Tristan Lo que dice Yonuichi contra Tristan Lo que dice Yugimoto contra Tristan Pero bueno eso no los voy a leer Porque es X Y el que si nos importa es el carnival El que había El carnaval que había dicho antes de Esparroba Ya tiene nuevos detalles Antes creo que nada más estaba hasta aquí Y bueno ahora ya tiene también Que también tiene rangos Primero, segundo, tercero y cuarto y quinto Quiere decir que si sigue la idea del carnaval de Esparroba Quiere decir que en algún punto tal vez el siguiente mes Tengamos un carnaval de Esparroba No sabemos como vaya a ser Pero va a ser a base de equipos No sabemos si van a ser duelos TAG O que onda Recuerden que también cuando mostré eso También había una imagen de duelos especiales Eso es para el PVP Entonces no sabemos si va a ser para el PVP Va a ser un duelo especial Y que ya sea como el test de los duelos TAG Y bueno luego el evento se lo tendría hecho Es el de Tristan Si aquí dice DM, Good Monsters Y es Tristan, Tristan Taylor Aquí está, así que si Ahí dice Tristan Y bueno también les quería mostrar Sobre las nuevas skills Porque supongo que van a traer Las skills de Tristan Ya deben de estar ahí programadas de seguro Pero como está todo hecho un desastre aquí Pues mejor no lo muestro Porque nada más se van a confundir Luego también están los tag duels precisamente Pero este es para el evento de tag duels No crean que es para lo que dije de Esparroba Y bueno lo único que han agregado Todos estos de antes Todos estos de antes Lo único que han agregado Creo que es a partir de aquí Championship Reward Porque antes no eran Championship Sino eran nada más como rounds Que eran normal Bueno nivel normal Nivel difícil Nivel Master Y Challenger Que creo que aquí estaban arriba Y aquí están arriba Normal, difícil, Master y Challenger Entonces ahora ya no va a ser así Sino aquí están los nuevos niveles Van a ser como pequeñas copas Como pequeños campeonatos El primero se va a llamar Kuribo La copa Kuribo La copa Neos La copa Blue Ice Y la copa Challenger Que esto es simplemente un Challenger O sea un retador Así como antes nos salían los hermanos Paradoja Así también nos va a salir alguien más Bueno igual son tres niveles Simplemente nada más que ahora En lugar de llamarse Normal, difícil y Master Van a ser Kuribo, Neos y Blue Ice Y de ahí en fuera creo que es todo Si seguimos agarrando entre nivel 20 y nivel 40 Eso está igual Así que sí Es la única diferencia Que nada más van a tener nombres nuevos Y listo Y por último Tenemos los nombres de los NPCs Ya saben que nada más son los nombres No quiere decir que vayan a venir Porque ya saben que desde hace muchísimo tiempo Estaba el nombre de Salomomoto Y hasta ahorita no sabemos nada Así que no necesariamente tienen que salir Y bueno también salen nombres de personajes Que han aparecido en eventos Como el controlado de Joy Y también aparece por ejemplo Para y Doha por separado Pero en realidad son Paradox Brothers Lo que han agregado ahora Ya habíamos visto que está Yubel, Atticus Tirano, Satorius Y el que han agregado es Yubel slash Jaden Eso quiere decir que En algún punto Va a salir Jaden Con los ojos de Yubel O Jaden controlado por Yubel Y bueno Aunque esto es casi seguro Que nada más sea Como el controlado Joy Que nada más salga Como NPC De todas maneras Esto quiere decir que Konami está ya desarrollando La historia de GX Muy probablemente El primer capítulo sea de Yubel Y aparezca pues Yubel slash Jaden Pero bueno Aquí ustedes díganme Que es lo que opinan Sobre esto Por mi parte Creo que esto es todo Creo que es todo Lo que hay que ver De las filtraciones Ahora si Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Jaden que algunos amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Bye